Estuviste como en algo con Tiny, con... Puta, no. Con Ozzy también, en peruano. Ah, con Ozzy. Lo que pasa es que Ozzy viene siempre para el Art Basel, que es un evento que se hace acá en Miami, donde se juntan un huevo de artistas, todo el beatdown. ¿Pero es ese evento de qué? ¿De moda? Es un evento de moda, música, de todo, bro, de todo. Lo que todo te lo puedes imaginar, todo se hace en Miami. Es en Miami, en Milano, en varias ciudades. Ah, esa sí, por sedes. Por sedes, pero acá en Miami es fuerte, pues. Fuerte, fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que Ozzy tenía unas entradas para... Ozzy y Manolo de Morbo, lo que lo mangas. El de la marca Ropa, ¿no? Ajá, Manolo y Jules. Tenían unas entradas para... Que por eso todo de Morbo. Todo de Morbo, ¿no? Todo, todo de Morbo, hermano. Esos Morbo es otra pámpara. Y ellos tenían unas entradas para un evento que Tiny estaba lanzando una marca. Ah, ya. Y nosotros fuimos al evento, puta, lo conocí a Tiny, de puta madre. Pero lo conocí como de, ¿sabes? Del evento, o sea, una foto. Y más, yo le tomé la foto. Fue así realmente. Ah, ok, ok. Fue así realmente la vuelta con Tiny. Ahora, recién conocí a Tiny real. Es más, te lo cuento una vaina. Yo casi atropellé a Tiny. Te lo juro, weón. Eso va para TikTok. Sí, sí, estaba en Puerto Rico. Estábamos saliendo del Choli. Ya. Y toda la gente, después de siempre una fiesta grande en Puerto Rico, se van a hacer un after party a un lugar que se llama La Concha Acústica, si no me acuerdo, si no me equivoco, que es un hotel. Entonces, yo estaba yendo desde el Choli hasta La Concha Acústica. Y estaba en camino y ya se había armado un tráfico de mierda cerca de La Concha Acústica. Y yo estaba manejando. Y en una de esas yo estaba tan distraído, que la distancia de mi carro al carro del siguiente era, puta, más de dos cuadras, y toda la gente pitándome. Entonces, yo, puta, reacciono, dejo el teléfono y acelero. Y cuando estoy acelerando, porque dije, ya voy a llegar hasta allá, puta, acelero, veo un huevón que sale de la nada y ¡buah! Frenamos de la nada y me quedé como que, ¿qué? Este concha de su madre. Y mi pata voltea y dice, oye, casi matas a Tiny. Y lo veo y era Tiny, weón, puta, caminando, porque esa gente, o sea, si bien tiene su movie y todo, Tiny es una persona súper humilde, que son, llegó caminando con una flaquita, que no sé quién era, a la Concha Acústica y llegó, me quedo mirando como que, weón, casi me matas, weón. Falta, pero casi me lleva Tiny, casi me lleva Tiny. ¿Pudieron hablar? No, sí, ya después hemos podido hablar. Después hemos podido hablar por Carmen, ¿no? Porque él es muy familia de la gente de Fraud Factory.